Con todo lo que has sufrido un hombre puede perder su razón de vivir su razón de ser Esto duele Yo no perdería el tiempo Me he pasado más de un año buscándote Mi jefe se está muriendo Quiere agradecerte que le salvaras la vida Es un honor conocer a Lobezno Ese ya no soy yo No te busqué solo para darte las gracias, Logan Quería devolverte el favor Compensarte por la vida que me devolviste Ya has luchado lo suficiente Nuestra empresa puede hacer lo imposible Puedo hacerte mortal Ya no me curo como antes ¿Qué me pasa? Lo que me hicieron Lo que soy No puede deshacerse No estés tan seguro